Impecable con Manuel Rivera Impecable Radio, de 7 a 9 de la noche, por Neon, 89.3 Redes sociales, arroba Impecable Radio, www.impecableradio.com En segundos, más de Impecable con Manuel Rivera Presenta ¿Escuchan esa música, verdad? Bueno, la vamos a presentar nosotros Deportes, Impecable Arranca la semana ya, buena noche a todos ¿Te acordarás de mí? ¿Es verdad? Impecable presenta Deportes Así es, Miguel, cuéntanos que nos tienen el día de hoy, lunes, arrancando la semana Y los deportes ya están en tu boca definitivamente Para comunicar a todos los oyentes de Impecable Radio lo que suscita en este mundo Bárbara, buenas noches, buenas noches a todos Gracias por tu presentación Hola Evelyn, maestro, buenas noches Andy En los controles, buenas noches a todos Gracias siempre por la sintonía Arranca la semana y la semana también En Impecable Radio traemos Deportes para todos Señores, grande el regreso de Nova Djokovic Pero mejor, Alexander Severev Concentración total para Roland Garros Señores, José Reyes Se habla de lo malo, pero también en Impecable Tocamos lo bueno Dos mil imparables en Grandes Ligas El Real Madrid gana la Liga Santander por 33ª ocasión en su historia Lionel Messi Debo hacer un paréntesis De verdad, maestro Para felicitar Para felicitarte por ese dato 33ª vez en su historia del Real Madrid ganando la Liga Santander Así es Un locutor cualquiera diría la 33ª San Paolo y a la Argentina Bueno, pues él se retira del Sevilla con 72 tanto Y dice que se siente orgulloso de haber participado en este proyecto Viví en una ciudad en la que sentí mucho cariño Popular y realmente la pasé bien aquí Pero ya es momento de cambiar de aire Yo en lo personal haría algo de comentario Frente a la decisión que está tomando San Paolo Y él no ha terminado todavía los años en el Sevilla Argentina tiene que llevar a una negociación con el equipo del Sevilla Para quedarse con la dirigencia de San Paolo Algo que cambiara a dirigir una selección E irte de la mejor liga del mundo Tu equipo es cuarto en la Liga Santander El Sevilla y ya fueron clasificados para los playoffs de la UEFA Champions League También fueron clasificados para la UEFA Europa League Y no creo que cambiar desde un club tan prestigioso Y para la liga que milita en Sevilla E irte a dirigir una selección de manera internacional No como que le resta al técnico Pero él dice que se siente feliz Y lo que siempre ha querido es dirigir su selección Pero felicidades Tomó una decisión en la cual él se siente satisfecho Se siente feliz Pues a ver si ahora saca del Lodazar donde está metido Argentina Donde lo dejó el patón Bauza enterrado A ver si pueden clasificarse a ese mundial de Rusia 2018 Nos vamos al tabloncillo y agarramos una pelota de basquetbol Y es que LeBron James y su escuadra de Cleveland Cavalier Fueron sorprendidos en casa El Kike Marena de Cleveland Cavalier Este equipo que estaba ganando en el tercer tiempo por 21 puntos Pues fueron revertidos esta ventaja Y el equipo de Boston Celtic se quedó con este triunfo LeBron James continuó después de su rueda de prensa Tuvo un atercado con un fanático que jugó con él en el colegio Y le estuvo recordando aquellos puntos que LeBron asentó en el colegio Y él mientras caminaba por el pasillo de la arena Discutió con el fanático que estaba presenciando el partido Él dice lo siguiente Tuve un juego difícil declaró No solo en la segunda mitad Yo personalmente no traía nada Mis compañeros hicieron un gran trabajo Pero al menos nos mantuvimos en la pelea Hay que ver ya mañana Como el equipo de Cleveland Cavalier que tiene esta serie 2-1 Posiblemente ya hoy El equipo de Golden State Warrior En la otra final de conferencia en el oeste Que tiene la serie frente a San Antonio Ya al borde del precipicio 3-0 Al mejor de 7 Nadie ha vuelto de un 3-0 en la NBA Y no creo que San Antonio con la lesión de Kaui Lennart Que es duda para el juego de hoy Pueda volver de esta serie Donde la tiene sucumbida Golden State Warrior Al equipo de San Antonio Terminamos con el deportista de la semana 20 años en el Foro Itálico Se quedó Alexander Sverev Un tenista de 20 años Que es la futura El futuro brillante del tenis mundial Pudo vencer a Nova Djokovic En tan solo una hora de partido En el Abierto de Roma El último Mastermind de la tierra batida En la temporada Pues este jugador ya han declarado Varios Top Ten Incluyendo Roger Federer y Rafael Nadal Y el propio Nova Djokovic Es aquí el futuro del tenis mundial Así que Alexander Sverev Este tenista alemán De ascendencia rusa Es nuestro deportista de la semana En Impecables Radio Sintonícenos a través de Impecablesradio.com O pueden entrar a nuestra página web Milodeportes.com Para que se queden actualizados De todas nuestras informaciones deportivas Estamos en todas las redes sociales A través de Milodeportes Y a mí me pueden buscar de manera personal Como Miguel López R.D. Muy bien Impecables con Manuel Rivera Señores, pasen muy buenas noches Hasta mañana Mañana es la cita Nos vemos mañana, martes Buenas noches Gracias por ratificar Que no tenemos competencia Que tengan una noche Netamente Impecable Impecables con Manuel Rivera Impecables Radio De siete a nueve de la noche Por Neón Ochenta y nueve tres Redes sociales Arroba Impecables Radio www.impecablesradio.com Gracias por ver el video.